Oh, hey, Ricky Sancho Abriano from Nicaragua, yes, that is mercy, hey Andemos al planeta un poquito más, oh, ya no destruyamos a dos aguas, no Reserva natural de mi nación, oh, hey, de todo Centroamérica su pulmón, oh, no mercy, hey Que no habrá más aire que respirar, no, si seguimos desvalando a vos aguas, yeah Las tiendas y animales están en extinción, oh, hey ¿Dónde está el amor a mi nación? Trátame si es, ya no hay conciencia en la humanidad Nadie se abre un árbol, nadie dice na, no, no, no La gente del planeta está mal, la gente del planeta está mal Andemos al planeta un poquito más, oh, ya no destruyamos a dos aguas, no, no, no Reserva natural de mi nación, oh, hey, de todo Centroamérica su pulmón, oh, no mercy, hey Ya no habrá más aire que respirar, no, no, si seguimos desvalando a vos aguas, yeah Las tiendas y animales están en extinción, oh, hey ¿Dónde está el amor a mi nación? Trátame si es, ya no hay conciencia en la humanidad, no, no Nadie se abre un árbol, nadie dice na, no, no, no La gente del planeta está mal, mal La gente del planeta está mal, down in mercy, hey Haremos al planeta un poquito más, yeah Ya no destruyamos a dos aguas, down in mercy, hey Reserva natural de mi nación, oh, hey, de todo Centroamérica su pulmón, down in mercy, hey Ya no habrá más aire que respirar, no, no, si seguimos desvalando a vos aguas, oh, hey Las tiendas y animales están en extinción, oh, hey ¿Dónde está el amor a mi nación? Trátame si es, ya no hay conciencia en la humanidad, no, no Nadie se abre un árbol, nadie dice na, no, no La gente del planeta está mal, yeah La gente del planeta está mal, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!